Hola, somos estudiantes de diseño gráfico y también lo gusta. Mi nombre es Luisa Barrera y soy la coordinadora de los clubes Landívar. Mi nombre es José Adán Morales y soy el coordinador de redes ignacianas. Y les vamos a hablar un poquito de lo que es el DAE. El DAE está dividido en cuatro coordinaciones. Los clubes Landívar, el voluntariado social estudiantil. Las agrupaciones estudiantiles de Campus Central y las redes ignacianas para campos y sedes regionales. Y nuestro fin es que el estudiante se involucre y participe en lo que más les gusta. Hola, mi nombre es Luis Gracias y soy de la carrera de administración de hoteles y restaurantes. Pues yo creo que todas estas actividades que el DAE está haciendo ayudan a la formación de muchos estudiantes y nos ayudan a encontrar las pasiones y las cosas en las que nos podemos distraer. Y los invitamos a todos a que formen parte de alguna agrupación. Hola, yo soy Juan Diego Ramírez, soy de administración de hoteles y restaurantes. Y los invito a ser parte de estas agrupaciones que son muy bonitas. Somos parte de la Unión Hotelera y los invitamos. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Diego, el presidente de la agrupación MEC, de la Facultad de Políticas. Y estamos aquí en nuestro stand promocionando lo que nosotros queremos realizar para este año. Queremos llevar a cabo muchas actividades, tanto estudiantiles como sociales, como plantar árboles, acercarnos más a los estudiantes de primer ingreso y así poder tener una mejor comunicación tanto con la facultad, con las autoridades, como con nosotros. Así trabajando junto a la asociación que hemos tenido lazos muy estrechos y hemos hecho muchas actividades para comenzar el año y así poder llegar a más personas. Bueno, mi nombre es Laura Ordóñez, soy de la Facultad de Cintas Políticas y Sociales, estudio Relaciones Internacionales y estamos aquí en nuestro stand para invitar a todos aquellos y los estudiantes de políticas que se apunten con nosotros para acercarnos más a ellos y que tengamos un mejor compañerismo, una mejor relación entre nosotros y podamos aprender unos de otros. Y nos invitamos aquí a todos a que se vengan a apuntar, va a estar bonito esas actividades y gracias. Bueno, mi nombre es Jessica Alejandra Hernández Sandoval, estoy estudiando para licenciada en Ciencias de la Comunicación y me parece bastante, bastante increíble que traten de que los jóvenes estén ocupados en clubes que son de beneficio para ellos y no están enfocados en drogas, en alcohol y en cosas que hacen mal. Es tal vez una ayuda para que esta sociedad mejore, para que la generación que viene ahorita de jóvenes y mujeres, de hombres y mujeres jóvenes sea una sociedad mejor y una sociedad que logre cambiar Guatemala. Hola, mi nombre es Michelle y yo estudio Derecho y yo pienso que estos clubes son como muy importantes porque logramos una mayor convivencia con todos los alumnos, conocemos a más personas y aparte de eso comentamos lo que es el ejercicio, entonces practicamos y es muy bonito, entonces sí me agrada la idea que hay muchos clubes y de tantas ramas, ¿verdad? Soy Brandon Ruy Matamoros de Derecho, primer año y me parece buena idea lo de los clubes porque integran a la gente de las universidades y hay más actividades. Buenas, mi nombre es José Fernando Galvez Soto, yo estudio en la facultad aquí de Derecho, me parece que esta idea de los clubes de la Universidad de Rafael Andívar es una muy buena idea para motivarnos a todos a sacar nuestros talentos a la luz y para conocer gente que tenga los mismos intereses que nosotros.